El ministro del interior Daniel Urresti visitó la ciudad de Piura y anunció la dotación de 1.500 efectivos policiales como fuerza operativa. Además, informó que dicha ciudad contará con una oficina de la Sucamec. Veamos el siguiente informe. Luego de reunirse con el presidente regional de Piura, Reinaldo Gil Guzmán, el ministro del interior Daniel Urresti, anunció que desde el mes de marzo la ciudad de Piura contará con 1.500 efectivos policiales como fuerza operativa. Para fines del mes de marzo, la entrega de 1.500 efectivos debidamente capacitados y entrenados. Estos 1.500 efectivos, donde van a tener escuadrón verde, ternas, etc., halcones, etc., y fuerza de intervención rápida, estos 1.500 hombres van a trabajar de manera conjunta. Asimismo, informó que la Sucamec abrirá en este año una oficina en Piura, que permitirá a la población realizar cualquier tipo de trámite sin viajar hasta la capital. Luego de realizar estos anuncios, el titular del sector interior recorrió zonas de la ciudad consideradas críticas en materia de seguridad, entre ellas la zona de la Esperanza, conocida por la alta venta y distribución de drogas. Además, en rumbo al distrito de Castilla, lugar donde existe consumo de droga y la presencia de extorsionadores. ¡Gracias!